y yo te iba de decir si lo encontramos por lo menos menos de 200 dólares está bien yo te compañería y lo fuera muy bien un día en la tarde y yo te voy a ir ponerte una una porquita de verdad que la porquita está duro para uno no puedo estar diciendo que está duro para uno pero una aquí aquí me dijo una amiga mía que había un señor que ella conoce pero que el doctor necesita nada más que era un buen doctor él fue el doctor que tenía un señor que me permitió trabajar en una clínica y me quedó de avisarle a ver cuánto me cobraban aquí por la zona no 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 sí porque allá para ir allá tú tienes que quedar hasta que tú estás y aquí ya no va a pasar nada cuando tú vayas a quedarte y me iban a ir y me dijo a mí vete para allá le dije pero cómo voy a irse para allá viajando para allá y hasta después de venir a la autorización y mi familia ahí un parcerado que podía quedarte pero el gobierno anda molestando cuando uno hay como dice la Vicente la recibe el medio y la esta uy la Debbie también porque tiene una casa ahí y la esta y esta tiene una media pibes y me dan la pertencia ahí el narito y me lo tengo y ahhh